El programa se emite por Radio 2. ¿Quién lo conduce? Rafael Costa. Hace varias temporadas. Y en esta época del año, solo se habla de carnaval. ¿Cómo estás, Rosana? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Primero, muchas gracias por todos los años acordarte de los que cubrimos el carnaval a través de la radio. Bueno, la verdad que fui el primer fin de semana. Bueno, vi las comparsas, muy lindas, por supuesto. A mí me gusta mucho la puja entre Araberá y Zapucay. Me gusta mucho la puja entre Zamba Total e Imperio. También me gusta que Zambande y Zamba Show estaban muy lindas. La verdad que yo disfruto mucho el carnaval. Por ahí creo que habría que ver desde la organización alguna innovación. Es como más de lo mismo, siempre las mismas tribunas. Incluso creo que se ha decrecido. Ha habido en algunos momentos palcos VIP, con algún tipo de atención gastronómica y ese tipo de cosas, que hoy no disfrutamos. Digamos, hay un público que no va al carnaval porque le cuesta subir a las tribunas, porque se juega con nieve. Debiera haber tribunas que no tengan nieve. La gente no tiene por ahí... Hay un público que no tiene problema en pagar, pero quiere algunas comodidades. Esas comodidades no las encontré mucho en el Corsódromo, pero sí disfruté de una fiesta popular. Digamos, la gente se prende, le gusta el correntino del carnaval. Los comparseros han puesto todo en la cancha. Hermosos trajes, hermosas todas las comparsas, muchos carros nuevos, carros grandes, incluso con mucho trabajo artesanal. Eso quiere decir que el carnaval está volviendo de a poco a los niveles que supimos tener. Me llamó muchísimo la atención también el mucho público de otro lado, Reconquista, Santa Fe, Córdoba, Salta, mucha gente de Formosa, que vienen de Buenos Aires inclusive, que vienen exclusivamente a ver nuestro carnaval. Eso empieza a hablar bien. Tenemos que los correntinos prepararnos para recibirlos, porque ellos son los que van a después contar lo lindo que fue el carnaval y van a contagiar a otros para que vengan. ¿Cómo organizaste vos el equipo de la radio para tener cobertura todos los fines de semana y luego tema de conversación durante la semana? Bueno, en este momento somos 12 en el equipo. Es un equipo grande, es un equipo que incluso cuando tuve que acreditarlo fui medio reprendido porque mucha gente. Pero lo que busco es, primero la participación de la gente joven, la visión también de los jóvenes, la visión de distintos puntos, que tengo de Zapucay, de Araberá, entonces quiero que cada uno dé su visión. Pero son elegidos básicamente por el profesionalismo que tienen, porque a pesar de ser jóvenes, tienen un criterio, tienen una opinión y la sostienen en el tiempo y se la bancan y eso creo que es muy importante en el periodismo. Nosotros lo único que tenemos como arma es nuestra credibilidad y vos lo sabés, el día que perdamos eso, perdemos nuestra audiencia. Entonces nosotros hacemos apuro carnaval desde el 15 de enero hasta que termine febrero, el lunes que viene serán los escrutinios y a partir de ahí nos quedaremos unos días más de febrero hablando y analizando el por qué sí, por qué no, por qué ganó este y por qué no ganó esta otra y después volvemos con nuestro formato habitual para cargarse de risa ya para todo el resto del año.